¡Hola! ¡Coochie! ¡Saluda! ¡Dale hola! ¡Dale hola! Bienvenidos a Gen Master's Kitchen. Hoy día vamos a hacer una ensalada que va a hacer que tú y tu familia se enamoren de la ensalada. ¡Let's do this! Comencemos primero con el aderezo. Van a ver después porque es importante hacerlo ahorita. En un bol vamos a mezclar vinagre de vino tinto con un poco de aceite de oliva. Incorporemos mostaza de Dijon y vamos a condimentar con sal y pimienta. Ahora vamos a añadir harto queso parmesano y va a ser esto fantástico y le va a elevar a otro nivel. Ahora para hacer el aderezo un poco dulce vamos a incorporar un poco de miel al gusto. No se olviden que la cantidad exacta siempre está abajo en la descripción. Ahora vamos a picar en cuadritos un poco de lechuga romana. Siempre lavándolo muy muy bien. Es muy importante para eliminar los bichitos. Y mientras la lechuga está lavándose vamos a picar los demás ingredientes. Vamos a picar en pedazos pequeños corazones de alcachofas, aceitunas verdes y negras. O si quieren solo negras o solo verdes. Lo que ustedes quieran. También vamos a picar un poco de tomate deshidratado y salami. Harto salami. ¿A quién no le va a gustar la ensalada con estos ingredientes? Y el infalible y delicioso queso mozzarella vamos a picar un buen tanto en cuadritos pequeños. O el tamaño de tu preferencia. Como ven a mi no me gustan muy pequeños. Ahora incorporaremos un poco de garbanzo y un pepinillo. Surgieron no pelarle para darle color a nuestra ensalada. Pongamos el aderezo y ahora mezclemos bien. Y poco a poco vamos a ir incorporándolo a la lechuga. Para asegurarnos que cada pedazo quede cubierto. Ya estamos listos para servir y yo estoy muy lista para probar. Así que, here we go. Y no podría faltar las piezas que se caen a un lado, pero en el norte igual te va a comer. No se desperdicie nada. Es mi cocina. Está muy limpio. La hora de la verdad. Aunque yo ya sé que esto es riquísimo. Lo he hecho mil veces. ¡Mama! Oh my word. Si a ti no te gusta la ensalada, luego de probar esta ensalada, hay un problema contigo. Esta ensalada es completa. Lo acompañas con algo súper sencillo. O en realidad es lo que quieras. Es delicioso. Hazlo en casa. No te olvides que los ingredientes siempre están abajo en la descripción. Gracias por habernos acompañado nuevamente. No se olviden de suscribirse si es que todavía no lo han hecho. Dale like y prendan las aplicaciones para que no se pierdan ningún video. We'll see you next week. Bye. 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 Bye.